¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Pasen, por favor. Disculpe, la doctora Silvia. Le cuento que no se encuentra. Tome asiento, por favor. Sí, siga. Lo estaba esperando, porque ya lo tenía en la agenda. Le comento que la doctora Silvia está de viaje, y entonces me dejó a mí como reemplazo. Yo lo voy a atender el día de hoy. Sí, por supuesto. Nosotros somos compañeras. Yo también estoy en Brasil. Entonces yo te voy a atender. A ver, déjame ver. Abre la boquita. A ver. Me dijiste que te dolió una molita, ¿no? Sí. Ya. A ver, ahora yo puedo beber. Eso. Le duele mucho. Un poco. Un poquito. Sí. ¿Será que me puede atender? Sí, claro. Yo te voy a atender, tranquilo. ¿Cómo se siente? Tranquila. No se preocupe. A ver, venga. A ver, pero ¿cómo es usted? ¿Un paciente que le da miedo las agujas o no? Quiero ponerte un poquito de amistad. A ver, tienes que saberte eso. La gorrita. ¿Te has asustado? Un poco. Un poquito. A ver. Te voy a bajar un ratito para que te relajes un poquito más. Aquí vamos a trabajar. A ver. Y cuéntame. ¿Cómo es que se te ha hecho eso? No sé por qué será. Tanto dulce, tantas cosas. Como es mucho dulce. ¿Te gusta lo dulce? Sí, me gusta. A ver. A ver. Ahora de nuevo, te quiero ver para saber bien lo que le voy a hacer. No, no, no. A ver, no le esperamos a la doctora Silvia. ¿Por qué? Porque estás muy cerca de mi marido. No, amiga. Lo que pasa es que yo como doctora tengo que estar... No, no. Esperamos que no va a la doctora Silvia. Tranquila. No. ¿Por qué se pone así? Porque no. O sea, no estás siendo profesional en tu trabajo. ¿Por qué? Parece un... ¿Por qué me ve así? No, cualquiera. Con esa ropa. Ay, pero si tengo, mire, ¿eh? No parece... De molita. No le voy a decir. O sea, que porque... Porque tengo... Es que yo... Pero no tan provocativo. O sea, casi le cuerdas. ¿Usted se sintió... ¿Se sintió, este... ¿Provocado por mi? No, posible. Esperamos a la doctora Silvia. Ay, pero mío. No, no, no. Estoy muy celosa, de verdad. No importa, gracias. Pobrecito, se huele el chico con la moleta dañada. Esperamos a ver. Dios mío. Gracias. ¿Qué celoso? Amigos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pasen. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pasen, por favor. Buenas tardes. Tomen asiento. A ver, ¿quién es el paciente? ¿Usted? Yo, si yo voy a hacer una limpieza boca. Ya, listo. Mira, te cuento que la doctora Silvia no está porque está de viaje, pero yo soy su compañera y ella me dejó a mí de reemplazo, entonces el día de hoy te voy a atender yo. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te parece bien? Ya, perfecto. Ya, pues, pasen. Vamos a demorar un poquito. Sí, puedes esperar, ¿no? Ay, que es su novia. Ah, sí, está bien, pues, ¿qué? Está bien, ¿sabes? Está bien que lo acompañe. A ver, voy a bajarte un poquito para poder revisarte. A ver, ¿cómo es que es su nombre? Lenin. Lenin, a ver, Lenin, ábreme un ratito la boquita porque quiero ver unas cositas para ver qué es lo que yo voy a trabajar. Entonces vamos a revisar, vamos a hacer. Está como asustadito, ¿no? Le tiene miedo a las agujas. Un poco nervioso. Ah, nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué nervioso? Está bien. A ver, a ver, vamos a ver, revisar. Sí, está súper bien. ¿Y la doctora? No, ella está de viaje. Entonces, ella me dejó reemplazando los turnos del día de hoy. ¿Qué? ¿Por qué? No, pero no. Está como muy contenta. Está como nerviosa. Yo estoy viendo. ¿Qué te pasa? De nada. Es muy risueño este chico. Le dijo que me iba a inyectar, no sé si se lo quedan. A ver, siempre vienes al odontólogo. ¿Por qué mejor no te vas a mi consultorio para ir a atender? No, pero está bien. ¿Me puede dar el número? Porque igual. ¿Y para qué se le da? Porque se supone que la otra doctora me dijo que... No, entonces dame la amiga. No. Yo tengo mi nombre. No, por la amiga. Un ratito, oye. ¿Qué es la cita médica? Ya, entonces, ¿qué la tiene? ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene? Igual, igual ya mismo yo en la receta le voy a poner mi número. Cualquier cosa usted me llama. Ya, listo. Estoy encantado. Ya. Entonces, entonces, perdón. Voy a comenzar ya a trabajar. Siente, se tranquila. No quiero un cafecito. No, gracias. Una agüita. ¿Está cómoda? Sí. Sí, seguro. Muy bueno. A ver. Vamos a ver. Abra la boquita. Eso es. Pero mira arriba. Mira arriba. Está incómoda usted. ¿Está cómoda? Déjala trabajar, oye. No estoy haciendo nada malo. Y tú siempre te portas así como yo. Pero es que te estás comportando mal, no te cuento. Estoy yo aquí hoy. Oye, pero yo nomás vine por la cita médica. Ajá. Sí, pero no te estoy viendo porque estás en la cita médica. Esto es como un acento que tenías venido. A ver. Pero, amigo, yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Yo no sabía que iba a estar aquí. Yo vine a ver a... Ah, casualidad. No, 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 casualidad. Ah, qué bien. Ya, bueno. Están bien. Sí, o sea, se desea prosperar afuera. Sí, pero se sienten... Pero déjala trabajar. Yo me estaba haciendo pasar vergüenza. Yo como que no voy a entrar acá. La verdad que no. Pero, oye, oye, pero ¿por qué te portas así? ¿Sabes qué? Ah, está aquí de qué. Yo vengo otro día. Ay, sí, amigo. Yo... Porque a mí me gusta tratar a mis pacientes así súper bien. Me porto cualquier cosa. Mejor a las muestro idea. Ya, 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 ya. Se paró Pero ahora mismo soy chica